Sí, así que todos les preguntan cómo se hace en primera tanda y cómo cuestionar el ministro Xiomara Maduro y el ministro Joffrey Weaver en su lugar y caminan con nuestro Borawak y no contestan ni una pregunta. La pregunta está, ¿ık qué teло? Y yo hice un argumento de aquí porque no está en el colegio alto que no se hagan el consejo de Dios para que la gente leyane Y profundizando la parte de la atención, esencialmente no existirán que aprobamos la ley o la ley o la ley 13, no que la ley 16 luego que la gente va a ir back de tiempo para que la responsabilidad, la accountability que se exonera, que se quita la responsabilidad de todo el re-handling que se va a cometer. No existe lo que se va a hacer durante el tiempo. Y me enfatizan exactamente. Esta reunión se va a pasar con la Cámara de Aruba y la Cámara de Holanda. Me da una reunión aquí junto con varios colegas de diferentes fracciones en el Parlamento. Y lo más principal que se puede tratar en este país de Holanda, que existe en Holanda que se trata de la ley que se va a despedir tantos años. Se trata de un Parlamento que se trata de un pueblo que se va a pagar y pagar. En el caso de aquí, el ministro se va a absolver y su responsabilidad se va a quitar de las cosas que se va a dar falta de la procedura, de las acciones que se toma, de las decisiones que se toma. ¿Va usted a quitar la culpabilidad sobre el hecho de poder investigar el trabajo que se va a volver dos o tres años? Y le contestó, no, no es posible. ¿Cuál es mi mensaje? Que ven para el Parlamento, para hacer una ley, después de tres años de la pandemia, que se va a pasar. Pero nos dice, ok, va a poner un cuadro legal para una ley que no tiene tiempo y después de esta pandemia. Pero no es posible si, como dice, después de tantos años, que todo lo que pasa en el tiempo y cinco de casos que ni un reporte no puede presentar de lo que se necesita de, cuando se contó una historia, que se va a absolver de lo que se necesita de lo que se necesita de lo que se necesita. Otra palabra, tanto vale que tiene una ley de manera de integridad, ley de contabilidad que pone cada ministro responsable personalmente. Otro punto, me escucha el colega de raíz, que tanto el partido avisa que no está en la clase, a veces hay varias ocasiones, y que no está trabajando diferente, que prácticamente no lo sostiene la ley aquí. Imposible también con un carta, que no está diciendo que no tiene un dictamen que sabe, que es lo que se necesita al Parlamento que tenía tiempo, y que es lo que está diciendo que no está en la clase, sino que la carta no está diciendo que no está diciendo que me, como si fuera que no está pasando la medición, que por cierto tiempo está puro zoom durante la pandemia, pero que si no está diciendo que no está en la clase, no está en la culpa y no está en la culpa. Básicamente no está en la ley, que no está en la ley, que no está en la decisión de que la toma, Riba manejo, whatever, cada minister tiene su responsabilidad ministerial personal. Esa es la base de la ley de contabilidad y también otro aspecto de la ley de contabilidad y por otro aspecto de la ley de contabilidad. Esa es que cuando se acuerda, por el tiempo ya está, espero que haya pasado, nos tiene un glamour cruz, cuando esta personalmente la carga es hecha de caso de web y quizás cuando todo el buen intención afirma y también el minister para la placa para pagar la ley de contabilidad y el ministerio no está tan mal y, con consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Estará pagando su mes back para años largo. Porque, netamente, el ministerio se llama Maduro o el ministerio también, de caso de que no se llama, es el glamour cruz también, también el Parlamento y quita toda la posibilidad para que se pueda investigar y que se pueda tener responsable para toda la procedura de robas que está poniendo la puerta de Central Accountants y directo en la Cámara de Aruba. Que es tanto que la visa para la integridad, la ley de contabilidad, la corporate governance, una buena cosa, pero la correa bien que también para que el ministerio no se haga ni una consecuencia de lo que puede robar, lo que el otro está en la mesa a explicar, o defender, o lo que sea, no. Entonces, ¿qué es? ¿Hay gente que está de acuerdo que el Parlamento está en el uso después de tres años para aprobar cosas completamente falsas? No por. Porque me dice que está algo para que no te alegra que no. Porque si no se va a acabar para que cinco veces se pasa. Porque piensa ya, está en un slord de la pandemia, si no es tú, ¿sabes la pandemia de impresión? Es más, la pandemia no está en el resto. La pandemia está en un crisis también, hay diferentes personas que tienen un crisis también, que tienen una decisión para el país de Aruba, de la COVID, etc. y no está en el presidente como operador para que el haber sin estar. Y no, que me, ¿qué no está ahora aquí? Ahora aquí del Parlamento, hay un poco de ley que no tiene tiempo y, esperan a comprender que no está en el voto arriba de él, pero de cinco veces se promete la overprudencia de la ministra llamada Maduro, en vez que admitir que si, ¿qué no paga en el lugar de una forma como el ministro pide un martillo para mí o el ministro pide un ley para mí? No, está bien quieto, quieto, no te informar que la paga no. Está metiendo un ley no, la bien coné para el futuro, para el ley está contando para el pasado y el año pasado. Y de dos, ¿faz? Más con 90 millones, reportan con la muestra, cualquier punto en el reporte pone que cualquier ministro tiene que ver consecuencias. Si, no, claro que no, entonces, vamos a absolver, llamar y glamour. No, subsidio, hay un cambio y otro más, redacto, declarar. ¿Qué es que me redacto, declarar? Voy a dar que quita de la chance para por orden tener responsable y culpable para conan que hay falta y que hay que haga responsabilidad. Y aquí, después, arroba el house, pero el presidente, con el nombre de nuestro reporte, nos cae, por escrito. Nosotros, nos pondremos tanto viajes, no, el reporte no está claro. ¿Atengo saliendo? Un año, por mi, está claro. Y es verdad, sale para adelante. Nosotros, después, también, en el Parlamento, en el caso de Tofinelli, el asunto del Music Festival, se está en hold somewhere. Y nosotros, aquí, el ley, que se trata de la fundación, que no está cuestionando si la fundación está si buen trabajo o mal trabajo, no está cuestionando la procedura, que se trata de la fundación, que se trata de el ley aquí, el ley aquí, lo que se trata de el último rígido aquí, que todo lo que se va a absolver y liberar el ministro de su consecuencia, y no es eso, se pone el ley como consecuencia, que si el ley aquí se va a presentar al Parlamento, la opinión para no mandar al Parlamento un mes. Imaginamos, el ley aquí, se manda el ley aquí, nos manda avisar, no mande al Parlamento un mes, sino no cambia, todo el punto que nos sugerimos para cambiar, y si está completamente roves, y si, ¿por qué lo haces esto? ¿Por qué lo haces para respetar la instancia del salto? Y de acaso que se trata quizás de una suma de $20,000, $90,000,000, y eso nos va a ir a la placa de Divo. Ahora, pagado de belastín, que entreguen la placa de aquí para nosotros como parlamentarios que se pueda controlar y cuidar con el ministro de la gastronomía. Y en la tabla de aquí, suerte de wet, la tabla y mostramos, la tabla de aquí, la tabla de aquí, la final, para no entregar el ley aquí, de la staten, ni la staten, ante biden, si no tiene cuenta de la cultura que nos manda avisar. Y contesten con esa haya, amén, en la convención. a la tabla de aquí.